para todo el mundo, pero también para la situación que viven muchos uruguayos más allá de la salud, sino que también tiene que ver con el trabajo. Hice un año particular para el BPS porque la pandemia impactó de forma directa y el gobierno decidió crear algunas estrategias justamente para aliviar los efectos de la crisis. Envíos masivos a seguros de paro, se sumó la prórroga por el seguro de paro parcial, subsidio por enfermedad a las personas mayores de 65 años y con condiciones de riesgo y la recientemente anunciada cobertura al FONASA para aquellas personas que hayan sido despedidas. Son algunos de los temas que tenemos para hablar con el vicepresidente del BPS, Daniel Grafiña. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buen día. Daniel, te sumaste hace muy poquito. ¿Por qué se demoró más tu nombramiento? Bueno, sí, fui el último de los directores en integrar justamente el directorio de esta institución. La pandemia incidió en todo, entonces ahí cuando se estaba justamente armando el directorio del Banco de Provisión Social, se paralizó todo y el Uruguay entero estaba dedicado a tratar de controlar el COVID-19. Así que esa es la razón. Cuando te sumaste en realidad parte, podemos decir que ya estaba solucionado o por lo menos estaba trabajando desde el inicio de la pandemia en esta situación que deseamos recién para los uruguayos. ¿Cuánto reciben del fondo coronavirus? Bueno, el fondo coronavirus se va a encargar de pagar la mayoría de estos seguros que tú mencionabas. Hasta el momento más o menos aproximadamente se llevan gastados 300 millones de dólares en lo que hace todo este tipo de cobertura. Se trató de ser lo más flexible posible para que personas que en otro momento de repente no reunían las condiciones por el tiempo que estaban trabajando, etcétera, etcétera, en este caso se flexibilizó al máximo para que accedieran al mismo. A modo de ejemplo, en abril había casi 200.000 personas cobrando los distintos tipos de subsidios por desempleo. Hoy el número felizmente es menor, está bajando lenta, paulatinamente y estamos en estos momentos, el último dato que tenemos es 147.000 personas aproximadamente. ¿Eso qué tan lejos está de lo que habitualmente ocurre? Bueno, en marzo, que fue un mes complejo, previo obviamente al COVID, había 50.000 personas, quiere decir que se cuadruplicó. ¿Y cuándo se espera que se pueda llegar a volver a ese número si lo consideramos como el de la vieja normalidad? Y va a costar un poquito, como les decía, va bajando, pero a modo de ejemplo, 15.000 personas aproximadamente menos por mes. Eso es lo que marcan los guarismos. ¿Y tienen miedo que se estanque en algún momento esas 15.000 personas por mes? Y yo creo que si nosotros, todos los uruguayos, seguimos cuidándonos y haciendo lo que piden los expertos en la materia, no. De todas maneras, el gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que si en algún momento hay que dar un paso atrás, se dará. Y eso sí puede complicar. Daría la sensación en principio que vamos bien encaminados y que no hay razones para pegar un trancazo fuerte. De todas maneras, creo que hay que cuidarnos. ¿Esta gente que va volviendo, esos 15.000 que van dejando el seguro de paro, ¿están en algún sector en especial? ¿Están divididos? ¿Hay algún sector que se recupera más rápido que otros? El comercio en algún momento estuvo trancado fuerte, después comenzó a recuperarse. La industria también. Hay algunos sectores que están un poquito trancados, pero creo que en líneas generales es parejo. No hay un trancazo fuerte en algún sector en particular. ¿El turismo y el gastronómico? Bueno, el turismo también, pero en los últimos meses hemos visto que empezaron a trabajar, por lo menos en lo que hace el turismo interno. Uno de los riesgos que tiene el BPS ahora, la sociedad en su conjunto, en realidad, es el aumento de la informalidad a partir de este contexto. ¿Qué es lo que puede hacer el BPS ahí para tratar de interferir en esa situación y que no se siga agrandando el número de informales? Bueno, el BPS y el gobierno han insistido y han dado posibilidades para que las empresas justamente retengan a los trabajadores en la formalidad. Según algunos estudios, podría aumentar, sí, debido a la pandemia, la informalidad, pero nosotros vamos a estar tratando de ayudar para que eso no suceda. Pero puede ser un efecto de esta situación. Y con respecto a esto, el PIT-CNT había sido bastante crítico porque dice que con estos nuevos criterios para estos trabajadores en la informalidad, se benefician a los evasores. No, eso no es así y quiero ser muy gráfico. Desde el año 2005 a la fecha, el BPS para aquellas personas que recurrían al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en caso de captar a algún trabajador en la informalidad, el BPS perdió todos los juicios. Nosotros lo que hicimos desde el directorio fue alinear al Banco de Previsión Social con los dictámenes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el órgano jurisdiccional por excelencia que tiene el país en materia administrativa. Entonces, a nuestro juicio era de orden no poner nada menos que al Banco de Previsión Social en contra de lo que decía el TCA, con el agravante que para apelar y llegar hasta el TCA solamente llegaban a aquellas personas o empresas que tenían recursos suficientes para pagar un abogado durante uno o dos años. Los que no tenían recursos, los que no tenían dinero para pagar un abogado tenían que aceptar lo que decía el BPS que iba en contra del TCA. Entonces nos pareció de orden, por lo tanto, a nuestro juicio es algo de extrema justicia. Bien, queda claro. Bueno, el seguro parcial se extiende ahora hasta el 30 de septiembre, el seguro por enfermedad hasta el 31 de agosto. Mieres, de todas formas, ha dicho que esto puede seguir extendiéndose. Sí, por supuesto, nosotros lo hemos dicho siempre, el Poder Ejecutivo también, vamos viendo según va evolucionando la situación, pero se han extendido en reiteradas oportunidades y este fue un caso más. Una de las primeras noticias a las que se asocia su ingreso al BPS en estos días es el hallazgo de un equipo que había sido comprado hace 6 años y se encontró un equipo de un valor de 147 mil dólares que estaba sin uso hasta el momento. ¿Cómo fue que dio con ese aparato? ¿Cuál era su función concretamente? ¿Y por qué se llegó a la situación en la que estaba eso, sin usar en todo este tiempo? Bueno, fue una de las primeras recorridas que hice. Una vez que asumí el cargo, fui a una institución, Crenadecer se llama, que depende del Banco de Provisión Social, es donde se tratan enfermedades raras y congénitas, y en una recorrida habitual con dos médicas que están a cargo de esta institución, me percaté de que había, no tengo formación médica, pero es para hacer gráfico, una camilla grande con algunos aparatos aleatorios, y me dio la sensación de que estaba fuera de uso, pregunté, me dijeron que sí, que no se usaba, pregunté por qué y me dijeron que nunca se había usado, se compró hace 6 años a un valor, como tú decías, de 147 mil dólares, es para sacar placas, y nunca sacó una placa. ¿Y eso por qué? Ahí la información que tenemos es encontrada, dicen que le faltan algunas partes para que pueda cumplir la función, son placas simples que se precisan sacar a las personas que se atienden ahí, que además tuvieron que ser derivadas en todos estos años a otros centros, en algunos casos, obviamente generó un costo adicional, y además las molestias y la pérdida en la calidad asistencial. ¿Centros públicos o privados? Bueno, es materia de investigación, porque una vez que retorné a la sede del BPS, lo presenté en el directorio, al resto de los directores, pedí que se iniciara una investigación, que se puso en curso de inmediato, se va a hacer un peritaje sobre el equipo, a ver cuáles son las razones por las cuales se compró y no se pudo utilizar nunca. Ese es un hecho objetivo y clarísimo y a mi juicio irrefutable. ¿Quién ordenó la compra? Y la compra, se había generado una comisión de expertos que eligieron qué equipo comprar en base a la calidad y a la necesidad de la institución. Y hasta ahí, por lo que se ve, yo estuve analizando la licitación, es todo correcto. Luego, sí, algo pasó porque en realidad no se pudo usar. Entonces, ahí salta los ojos. Lo que declararon en su momento es que vino un equipo que no era y que primero demoró seis años porque tenía que llegar, se iba a adaptar el lugar Lube primero antes de instalarlo y cuando se lo fue a abrir tres años después de la compra es que se constata que es un equipo distinto y ya no se podía hacer el reclamo. Va un poco por ese lado, ¿no? Sí, obviamente es otro equipo. O sea, por lo menos no tiene todo lo que se había solicitado porque si ustedes vieran la licitación, es bien gráfico, ¿no? O sea, y hay una parte que no está. Ah, pero esa parte no está porque no vino o porque alguien se la llevó o desapareció. No lo sé, eso no lo sé, es materia de investigación. El resultado grueso de todo esto o la resultancia de lo que a mi juicio por lo menos son problemas de gestión importantes es que no sirve para lo que se lo compró. Luego veremos si es porque se entregó un equipo que no era, porque como tú decís, estuvo tres años y medio en su embalaje original y cuando se procedió a la apertura, bueno, ahí fue cuando los técnicos detectaron que no se lo podía usar en esas condiciones. Bien. ¿Es un caso para la justicia? ¿Es un caso que puede ser denunciado? Y bueno, eso lo veremos después que se investigue y que se sepa cuáles son las razones por las cuales, como decía anteriormente, lamentablemente no se puede usar porque obviamente los recursos del BPS son los recursos que aportamos todos. Entonces, ahí me parece que nosotros, es nuestra responsabilidad, por lo menos yo lo siento así, cuando se detecta una anomalía, denunciarla, entre otras cosas, porque el funcionario público está obligado a hacerlo, en caso contrario incurre un delito que es la omisión. Y vamos a ver, yo creo que sí, que hay que hacerlo todo lo antes que se pueda, no sé si se hará el cambio, si es que hay que cambiarlo, en fin, o el injerto ese que le querían hacer, poniendo una parte que es la que no tiene, no sé, lo verá, yo no soy médico, pero estaremos cerca de ese tema sin lugar a dudas. Grafinia dijo en su momento que el BPS va a tener un déficit de más de 700 millones de dólares, ¿cómo se llega a ese número? Y bueno, eso, los equipos de asesores financieros que tiene la institución determinaron que este año se podría tener un déficit aproximado de 630, 640 millones de dólares, lamentablemente se proyecta que el año que viene va a superar los 700 millones de dólares, 720, 730, es una situación también preocupante. Bien, y en un año más de ahorro. Sí, sí, nosotros hemos dispuesto algunos ahorros, por ejemplo, hemos determinado la flota de coches del BPS no se va a cambiar, es un tema que a mí me parece es importante, sobre todo en lo que hace a este tipo de gastos, que a veces parecen gastos superfluos, hablábamos del equipo que no funciona, y eso, si bien de repente al gran número y al gran déficit no lo afecta tanto, pero sí me parece que son gestos que tenemos que tener. Bien, Dani Grafinia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, a las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.